Soy Lilian Cadavid, tengo 49 años, soy casada, tengo 5 hijos y vivo en el municipio de Girardot. Mi principal motivación son mis hijos, porque yo siempre me he esmerado porque tengan una buena educación y un mejor futuro. Soy gerente de mis sueños. Con Le Bon, tú también puedes serlo.